¿Quieres saber cómo utilizar correctamente el instrumento de ego técnico, en especial el escalímetro y sus escalas? Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mire este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino, soy ingeniero industrial con una maestría en ingeniería mecánica y otra en docencia para educación superior. Tengo una amplia experiencia en empresas de consultoría metamecánica y la industria petrolera, pero sobre todo cuento con más de 20 años de experiencia en la docencia universitaria, en el área de dibujo y diseño mecánico. Contenido que estaré desarrollando en este video. La bienvenida, como siempre. Punto 2. El escalímetro y las escalas. 3. Mediciones con el escalímetro. Y como punto 4. Las referencias. Te doy la bienvenida nuevamente a este canal dedicado al dibujo y al diseño de ingeniería, en especial al dibujo y al diseño mecánico. Recuerda que este módulo está dedicado al dibujo técnico. A continuación estaré desarrollando otro tema que aportará un granito de arena en este mundo fascinante en el que te has embarcado. 4. Escalímetros. Los escalímetros son instrumentos que contienen las escalas más utilizadas durante la elaboración de dibujo o para la elaboración de dibujo en dibujo técnico. Los deben utilizar sólo para medir y no para trazar líneas. 5. Desafortunadamente, es común ver a los estudiantes haciendo trazos con los escalímetros. 6. Lo cual, a la larga, va deteriorando este instrumento tan importante para el dibujo. 7. Por lo tanto, no lo hagas. 7. Existen escalímetros planos, triangulares y de hojas, tal como lo puedes ver en la figura. 7. Debes tener presente que los dibujos se deben hacer utilizando una sola escala. 8. Y esta escala debe ser exacta. Es una de las características que vamos a ir viendo a medida que veamos la unidad o el tema que trata sobre las escalas. Esta escala usualmente la debes colocar en el cajetín o, como se le dice en otras partes, bloque de títulos o rótulos. A otros le dicen rótulos. 8. Muchas veces se coloca debajo del dibujo, sobre todo cuando en el plano hay varias piezas o se han hecho algún detalle, o sea, un detalle del mismo dibujo. 9. Igualmente quisiera resaltar el hecho que existen escalas para ingenieros mecánicos, para arquitectos y para ingenieros civiles. 10. En mi país, Venezuela, las escalas más comunes son las que usan en ingeniería civil y en arquitectura, la cual no se ajusta a los trabajos que requieren los ingenieros mecánicos, ingenieros industriales y carreras afines. 11. Sin embargo, como veremos más adelante, las puedes usar tomando en cuenta algunas consideraciones especiales, las cuales te estaré mostrando en estos videos. 11. Por esta razón, ten cuidado con las escalas que usas. 11. Por ahora, lo más importante es que aprendas a medir con el escalímetro y es lo que vamos a estar viendo en este video. 12. Una de las cosas que tienes que tener muy presente es que las escalas del escalímetro están referidas normalmente al metro, en el caso de los que utilizamos el sistema métrico. 12. Las personas que utilizan el sistema inglés, bueno, utilizan pulgadas, pies, pero usualmente el más común y que está agarrando mucho valor es el escalímetro con unidades en metro. 12. ¿Cuáles son las escalas más usuales? 12. Las más usuales son como las puedes ver allí. La escala 1 es a 125, 1 es a 100, 1 es a 75, 1 es a 50, la escala 1 es a 25 y la escala 1 es a 20. 13. Esas son las más usuales, aun cuando hay otras escalas u otros instrumentos que muestran otras escalas, pero estas son las más usuales. 14. Todas estas son escalas de reducción. Esto lo aprenderé cuando trataremos el tema de las escalas. 15. Las escalas se usan para medir. Es muy importante que seas preciso en el uso de la escala. 15. Los escalímetros son reglas graduadas en centímetros y milímetros, aunque su lectura debe hacerla en metro. 16. Los más comunes tienen forma piramidal y cuentan con dos escalas diferentes. Veamos algunos ejemplos de la forma correcta de medir con el escalímetro. 16. Si observan en la figura, en cada una de las escalas se muestra el valor de la lectura en metro con un círculo rojo. Ayer lo veremos. A esta escala, 1 metro. A la siguiente escala, como te pones, eso también es 1 metro. Y la siguiente figura muestra 1 metro también. O sea, ahí están 4 escalas y en las 4 escalas se muestra la misma magnitud o la misma medida real de 1 metro, pero representado de manera distinta. 16. En el escalímetro triangular puede observar que dentro del círculo rojo hay dos escalas que en sí son equivalentes. La primera en la escala 1 es a 100. Ahí está. La cual nos indica que la lectura es de un metro. Pero utiliza la otra escala, 1 en a 100, ya que la lectura es de 10 metros. Pero en este caso sería 1 en a 1000. No es 1 en a 1000, 1 en a 1000. En este caso, cuando la lectura es de... Si la escala 1 en a 100, la lectura es de un metro. Pero si utilizamos la escala 1 en a 1000, la lectura ya no sería un metro, sino 10 metros, tal como lo puedes ver en la figura. Ahí está claramente la parte superior está en metros y la parte inferior de la escala 1 en a 1000 va de 10 metros en 10 metros. Ahí está. Claramente lo puedes observar. Pero si utilizas la otra escala 1 en a 1000, ya la lectura será tal cual, pero como te lo había dicho, de 10 metros. En el mismo punto, estamos hablando del mismo punto. En resumen, a escala 1 en a 100, 1 metro. A escala 1 en a 1000, estaríamos hablando de 10 metros. Así de simple. Para efectuar una medida, se coloca el escalímetro encima del dibujo, haciendo coincidir el cero con el punto donde el cual se va a tomar la distancia. Se coloca en dirección y sentido de la medición y se traza una marca tenua y pequeña con un lápiz afilado. Al efectuar mediciones sucesivas en una misma línea, se debe realizar desde un solo origen, sin trasladar la escala a fin de evitar los errores acumulativos. O sea, siempre parte de un punto de origen. No tome una medida de un sitio, otra medida continuando. No, no. Tome todas las medidas de un punto de origen para evitar, tal como te lo explicaba, errores acumulativos. En la figura, puedes observar un plano en planta de una casa. Vamos a tomar la lectura de las dimensiones que debe tener el cuarto señalado en amarillo. Vamos a ver en ese cuadro. Sabiendo que fue elaborado con una escala 1 en a 125. Colocamos el escalímetro en posición vertical y obtenemos la primera lectura. La cual nos indica la dimensión de 4.5 metros. De igual manera, procedemos colocando el escalímetro en posición horizontal. 4.5 metros. Ahora la colocamos en posición horizontal. Ahí está. Posición horizontal. Ajá. Y obtenemos la segunda medida de 4 metros. Ahí lo tenemos. La segunda medida de 4 metros. En conclusión, el cuarto es de 4.5 metros por 4 metros. En el caso de ingeniería mecánica, esto es poco común, ya que adicionalmente, a que se indica la escala en el plano, la pieza a fabricar tiene todas sus dimensiones y no hay que medir con el escalímetro para saber sus dimensiones. O sea, esto es usualmente en los planos de ingeniería civil y plan de arquitectura, donde todo está escala. Y si yo quiero saber cuánto mide una pared, cuánto mide la longitud de una pared o el espesor de una pared, o qué distancia hay de un sitio a una toma de electricidad o a una toma de agua, simplemente medir con el escalímetro y puedo saber la distancia en metro. Eso lo utilizan tanto los ingenieros como los maestros de obra que trabajan en la construcción. Continuamos con las mediciones con el escalímetro. El ejercicio que a continuación se presenta fue elaborado a escala 1 a 20. Y si quieres saber cuánto mide en esa escala y cuánto representa esa misma medida por escala 1 a 2, eso es lo que queremos ver. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces el escalímetro nos trae la escala 1 a 20, pero no está la escala 1 a 2. O sea, si yo utilizo ese escalímetro, ¿cómo puedo saber si estoy tratando con la escala 1 a 2, cómo puedo tomar una medida? Bueno, esta es la manera como vas a trabajar. Primero se coloca el escalímetro sobre el dibujo, haciendo coincidir el cero y con uno de los extremos a medir. Posteriormente se obtiene la medida leyendo sobre el escalímetro. Ahí lo vamos a ver. En este caso, el valor de la lectura es de 0.60 metros. Cuando se mide con el escalímetro me da 0.60 metros. Eso es lo que me va a dar la lectura con el escalímetro. Ahí lo puedes ver en la figura. Ajá. Ahora, adecuando la medida leída a la escala 1 a 20, ¿qué debemos hacer? Simplemente dividimos esta lectura por 10. O sea, 0.60 metros, que sería en sí, 6 centímetros. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que debemos entender? Que esa medida a escala 1 a 20 sería 0,60 metros. Por la escala 1 a 2, que es la que yo estaría utilizando, sería 6 centímetros. Eso es lo que debes tomar en cuenta cuando estés utilizando este tipo de instrumentos con dos escalas. Recuerda, lo reitero. El instrumento viene marcado con la escala 1 a 20, más el plano está hecho a escala 1 a 2. Entonces, tomo la escala con la escala del escalímetro 1 a 20, pero debe hacer la conversión matemática, tal cual te la he explicado, para obtener la medida real a escala 1 a 2. Esto se evitaría si nuestro escalímetro viniera de una vez la escala 1 a 2, que no es el caso de los escalímetros comerciales, sobre todo los que vienen a nuestro país. Continuamos con las mediciones con el escalímetro. Para verificar que hayas comprendido lo que te he planteado, te estaré presentando cuatro lecturas con el escalímetro. ¿Tendrás cinco segundos para dar con la respuesta? Comencemos. Primera lectura. La respuesta es 1.5 metros. Segunda lectura. Respuesta 2.5 metros. Procedemos con la tercera lectura. Respuesta 0.5 metros. Y finalmente, la cuarta lectura. La respuesta es 4.5 metros. Si tus respuestas fueron acertadas, te felicito. Estás comprendiendo cómo se trabaja con el escalímetro. Sin embargo, quisiera reiterarte lo siguiente. Este instrumento que es de muy, mucho, pero mucho uso en ingeniería. Sobre todo en ingeniería civil, arquitectura. Ingeniería mecánica también utilizamos, pero en menor grado. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos directamente con las medidas. Más allá de lo que pueda medir, más allá de que lo hacemos en nuestro plano a escala, nosotros en ingeniería mecánica debemos colocar las dimensiones. No, no, no. No le damos a criterio del operador, del fabricante, del artesano que agarre un instrumento como el escalímetro para que tome medidas y pueda saber cuánto mide. No, en el plano debe estar con la dimensión exacta de la pieza. No es el caso, por ejemplo, de una construcción de una casa, donde el artesano, el maestro de obra, el albañil, toma las medidas. Y después, bueno, este cuarto va a ser de 4 metros por 4.5 metros, como lo vimos ahorita. Y tomar otra medida y dice, bueno, las aguas negras están a, de la pared están a un metro, donde se va a hacer la tanquilla y cosas por el estilo. No es el caso. Es bueno que, de todas maneras, bueno, que sepan utilizar este instrumento también en ingeniería mecánica. Recuerda, te lo reitero, lo utilizamos, pero en menor grado. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabréis recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global, muchos éxitos en el dominio de este lenguaje, que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Así mismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.